En general no nos podemos quejar nosotros o reclamarle a los padres porque en todas las actividades que nosotros hacemos siempre están dispuestos a colaborar. Los papás, los abuelos, los tíos construyeron barriletes que después fueron remontados en familia por todos los chicos. Tienes que sostenerla así cuando viene el viento, soltar y ahí vuela así. Hasta arriba y largándole hilo. Entonces se va hasta arriba. La obligatoriedad del nivel inicial fue dado en su momento por la Ley Federal de Educación. Pero esa obligatoriedad en realidad siempre estuvo en los papeles. Y a partir de la sanción de la Ley de Educación, el año pasado, en el mes de noviembre, en nuestra Ley Provincial, se ratifica esa obligatoriedad de la Sala de Cinco. Y a la vez, desde el Ministerio de Educación, se especifica y se hace responsables a los directores de escuelas primarias y de jardines de infantes de esa obligatoriedad solicitando al padre una justificación si no lleva a su hijo a la Sala de Cinco. Porque el nivel inicial es el nivel que sienta las bases para la trayectoria educativa de los niños. Nosotros sabemos que los primeros años son fundamentales para poder adquirir aprendizajes a través del juego, a través de los paseos al aire libre, a través de la indagación del ambiente. Es fundamental para que nuestros niños vayan incorporando saberes, competencias que les sirvan para la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! El drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el décimo piso y a medida que caía, iba viendo, a través de las ventanas, la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común. De modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle, había cambiado por completo su concepción del mundo. Y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa, valía la pena de ser vivida. Este lunes 6 de junio, a las 18.30 en el Domo del Centenario, vení a ver Chacú, el documental de la historia de Chaco, dirigido por Felipe Piña. Antes, escuchá gratis a Tonolec. ¡Oh, ole!